¡Suscríbete al canal! Nos va a hablar sobre la corrida de Equidem que está llegando, ya estamos cerquita. Fernando, ¿cómo estás? Así mismo es, muchísimas gracias por venir, estamos muy contentos de recibirla a ustedes acá en nuestra casa. Así mismo, estamos muy contentos después de casi tres años de no poder hacerlo por la pandemia. Volvemos con la carrera más esperada del año, la carrera familiar que denominamos Equidem. Vamos a hacerlo el 24 de abril en el complejo Rackyura. Bueno, contamos con cuatro categorías, masculino, femenino, mixto y la categoría de disfraces que es la más divertida de todas, por supuesto. Y bueno, los equipos, las inscripciones se hacen de manera individual, ingresando a la página web de www.equidem.com.py. Ahí cada uno se inscribe. Después, con el costo de inscripción que es 70.000 guaraníes, una vez que vengan a retirar acá justamente en el showroom, ellos pueden designar quienes van a ser su equipo. Lo que vienen a retirar es un kit de... Claro, lo que vienen a retirar es el kit que incluye la remera, los números y la banda, que es la que tiene que transportar todo el equipo porque es una carrera de apostas. Bueno, y una vez que vengan a retirar sus respectivos kits, ellos nos avisan qué personas son miembros de su equipo. Y ahí hacemos los equipos también, ¿verdad? El día de retiro de kits. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Más que nada es una carrera súper divertida, una carrera familiar, abierta para todo el público. Desde los 13 años de edad se puede participar. Así que tenemos muchos chicos y gente grande también que está participando. Si tienen chicos menores de 13 años, vamos a tener un espacio de niños ahí en donde van a poder jugar, disfrutar en un tobogán gigante, globo loco, para que estén ahí disfrutando mientras sus padres están justamente corriendo y compitiendo también. Y aparte de todo el contenido que tiene ya en CXM, ¿verdad? Que es shows en vivo, las animaciones, la previa que es el calentamiento con todo un personal increíble que trabaja muy duramente para que las personas entren en calentamiento y a competir de la mejor manera. Y bueno, es para nosotros un orgullo nuevamente poder presentarles a todos el concurso de KIDEM, ¿verdad? ¿Cuáles son las categorías y cómo se conforman los equipos? Si es que ustedes lo hacen desde aquí o la gente ya puede inscribirse directamente con su equipo. Así mismo, bueno, las inscripciones son de manera individual, cada uno se inscribe. Yo entro a la página de KIDEM, me inscribo y en el momento que vengo a retirar mi kit, vengo a decir, mira, yo, mi equipo es fulano, fulano y fulano, ¿verdad? Puede ser de mínimo dos hasta cuatro personas, ¿verdad? Pueden ser equipos de dos, de tres o de cuatro, pero de manera individual no se puede competir, ¿verdad? Es una carrera de apostas, es decir, cada persona va a estar haciendo un circuito de 2.6 kilómetros que es básicamente el circuito de Rakyura. Y ahí hago el traspaso de banda que es básicamente la aposta que yo hago con mi compañero. Y él continúa el circuito, el mismo circuito, así completando cuatro vueltas, ¿verdad? Pueden hacerlo desde dos porque lo hago yo, después hace mi compañero, y luego yo y luego mi compañero, ¿verdad? No lo puedo hacer de una sola vez. Y lo mismo si es un equipo de cuatro personas también, hacen lo mismo, ¿verdad? Una aposta de cada 2.6 kilómetros. ¿Dónde se origina esta carrera? Bueno, la carrera de Kiden viene de Japón, ¿verdad? Con el Takumi, que es el traspaso de banda, ¿verdad? Que nosotros le decimos. Eso básicamente surgió como una carrera de entretenimiento. Y bueno, hoy en día para nosotros es súper propio y súper divertido hacerlo porque es una manera de integrar a todos los miembros, ya sean amigos o familiares, a esta competencia que realmente cada vez estábamos teniendo muchos más participantes. El circuito de Rackyura es bastante lindo, el lugar, el predio en sí es bastante lindo. Entonces hay un espacio muy grande para que nosotros podamos hacer varias actividades aparte de la corrida en sí. Como te dije, vamos a tener bastante contenido ahí. Vamos a tener espacios para los chicos, espacios también de distensión, espacios de masaje para después de la carrera, refrigerios, vamos a tener shows en vivo también. ¿Y según categoría también se premia? Así mismo es. En cada categoría, las cuatro que les mencioné, masculino, femenino, mixto y disfraces, vamos a tener premios para los tres primeros lugares. Y además un plus que sería el mejor equipo disfrazado, ¿verdad? Recordemos que el equipo en sí tiene que estar disfrazado, ¿verdad? No vale si una sola persona viene disfrazada, sino que ya sean de dos o hasta cuatro personas, según cuántos integrantes tengan. Todos tienen que venir disfrazados de la misma temática. Y bueno, el mejor disfraz colectivo es el que gana el premio del mejor disfraz también, ¿verdad? Tenemos premios de Sony, tenemos varios kits Toyota, ¿verdad? Y varias sorpresas también. Aparte de todos esos premios, vamos a estar sorteando también en vivo, o sea, ahí durante el evento, premios de Sony para todos los que estén presentes durante el evento. Así que no hay más razones para las cuales no estar en la carrera, ¿verdad? Bueno, reiterarnos la fecha y la manera de la inscripción. Así mismo, el domingo 24 de abril se realizará la carrera aquí en Requiura. A las 8 de la mañana estamos citando a las personas, realmente la carrera empieza a las 9, pero toda la previa, todo el calentamiento, la entrada en calor, la puesta a punto, se hace más o menos 8 y cuarto, 8 y media. Entonces, más o menos a esa hora estamos citándole a las personas a las 8 de la mañana. Y nada, estamos realmente expectantes de llenar la cantidad de personas que estamos esperando. Esperando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.